Desde lo alto, de un rascacielos, los aviones observo Quiero saltar, miro hacia el suelo, quiero saber si yo vuelo Y ahora viajaría, con mi mente, a la lejanía Mira, he levantado el vuelo, estoy en una nube encima de tus sueños Soy medio ajo, que sin cadenas, huye del mundo Que nos condena, que indiferente, suele volar Sobre las luces, de la ciudad, yo busco un rojo De libertad Vuelvo de nuevo a rascacielos, con muchas horas de vuelo Miro hacia abajo, eso que veo, gente que pasa con miedo Y quizá pudiera ser, mi secreto, para sobrevivir Sentarme en un rascacielos y quedarme Allí para que nadie se proponga a capturarme Soy medio ajo, voy sin cadenas, huyo del mundo Que nos condena, que indiferente, suelo volar Sobre las luces, de la ciudad And so my friends, abre las alas, y tu alma volará Oh, roba tu felicidad Oh, so my friends, abre tus alas, que sin duda las tendrás Oh, ganas de tu libertad, soy medio amor, voy sin cadenas, huyo del mundo que nos condena Que indiferente suelo volar, sobre las luces de la ciudad, yo busco el cual de libertad Que indiferente suelo volar Que indiferente suelo volar